Cuando Dios creó al amor me hizo nada útil Cuando creo al odio creo que hizo algo útil Cuando creo a los perros no les hizo ningún favor Cuando me creo a mi bueno no es solo miedo, bueno me creo Y cuando te creó a vos, tu mis espíritus enterramos Y cuando te creó a vos, tu mis espíritus enterramos Cuando Dios creó a las piratas estaba colocado Cuando creó las drogas el alma también lo estaba Cuando creó a las piratas estaba colocado Cuando creó a mi bueno no es solo miedo Y cuando te creó a vos, tu mis espíritus enterramos Y cuando te creó a vos, tu mis espíritus enterramos Y cuando te creó a vos, tu mis espíritus enterramos Llenando por, vuelvo a Iber, Llenando por, vuelvo a Iber, Llenando por, yo quiero ser. Y cuando te creamos, un fin se inspiro en mi gran luz. Y cuando te creamos, un fin creamos. Y cuando te creamos, un fin se inspiro en mi gran luz. Y cuando te creamos, un fin creamos.